¿Está usted satisfecho con la política que ustedes han desarrollado en la presente legislatura? Muchas gracias. Gracias. Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Le contesto, señor Fuentes, estoy casi, casi tan satisfecho como su señoría. Y, hombre, lo único que le digo es que usted aporta cinco y nosotros modestamente aportamos cuarenta y dos. Y, por lo tanto, aunque solo sea el número de representantes públicos que van a poder explicar cuáles han sido las políticas fiscales y las políticas tributarias, por cierto, no cometa usted el tradicional adanismo de pensar que todo comenzó cuando su señoría se hizo carne mortal en este hemiciclo. Este grupo parlamentario ha tenido, además, incluso siempre una visión responsable de lo que tendría que ser en una comunidad como la nuestra la presión fiscal. Y no es fácil, porque hay que aguantar muchas cosas y hay que equilibrar. Pero es verdad que en toda esa retaíla, que no voy a repetir, a la que su señoría se ha referido con las rebajas sucesivas en el tramo autonómico del IRPF, que hoy determina que Castilla y León tenga la segunda tarifa después de las comunidades forales, lógicamente son imbatibles, especialmente el País Vasco, por quien está gobernado, no el caso de Navarra, donde, desgraciadamente, hay otro signo de gobierno, sea la segunda comunidad no foral con una tarifa más reducida. Hemos consolidado, si le ha olvidado su señoría, un cuadro de beneficios fiscales muy orientado hacia las prioridades, hacia las necesidades, también el apoyo de los jóvenes, el apoyo de las familias, con perspectiva de población. Hablamos de nuevos beneficios en apoyo a las familias, deducciones por vivienda, actividad empresarial. Hay un tratamiento que es verdad, que ha sido especialmente este el caballo de batalla de los acuerdos presupuestarios sucesivos en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones, que, por ejemplo, nos ha hecho pasar de poco más de 100.000 euros de mínimo exento a 400.000. Y, desde luego, la deducción del 99% para la transmisión de las empresas familiares, de las empresas agrarias. También hemos introducido como una mejora cualitativa en las transmisiones mortis causa de las víctimas del terrorismo o las víctimas de violencia de género. Hemos establecido diferentes beneficios en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados. Hemos reducido primero y hemos eliminado definitivamente después el impuesto de hidrocarburos. Y esta es una de las comunidades autónomas que lo tiene a cero en lo que se refiere al tramo autonómico. Hemos, como su señoría, ha reconocido también en materia de precios públicos, congelado y más tarde reducido las tasas universitarias. Pero tuvimos la flexibilidad en el año 2018, en relación con la sequía del año 2017, de suprimir también las tasas agrarias o de establecer unas exenciones muy importantes a lo que son las tarifas de los regantes. En definitiva, creo que hemos hecho una política inteligente y una política responsable. Porque no se trata tan solo del objetivo de recaudar, se trata también de contribuir a la dinamización de la economía y se trata de que tengamos recursos suficientes para mantener los servicios públicos. Estos servicios públicos que han ido contrastando a través de los informes correspondientes su calidad. Y, por tanto, yo creo que hay que diferenciar y hay que defender. Se debe mantener un nivel y un nivel a poder ser medio. Y a esto me referiré, para finalizar la contestación, en materia tributaria, siempre que lo justifiques con una calidad contrastada en tus servicios públicos. Ha habido aquellas comunidades autónomas que tienen una elevadísima presión fiscal a las familias y a las empresas y, sin embargo, tienen la calidad de los servicios públicos por el suelo. No es nuestro caso. Y ese modelo nosotros vamos a seguir defendiéndolo y ha sido estupendo poder compartirlo con su señoría. Y, mire, hemos conocido hace tan solo unas semanas los medios de comunicación nacional, se hicieron eco del índice de competitividad fiscal de la Unión de Contribuyentes de España, que sitúa a Castilla y León en las primeras posiciones de España en cuanto a una fiscalidad más favorable para las familias y para las empresas. Esto lo ha hecho este gobierno, esto lo ha hecho este grupo parlamentario y este grupo parlamentario, este gobierno ha aprendido y lo ha compartido con el grupo de su señoría. Muchas gracias.